Existen sus excepciones de regidores panistas que sí dan la pauta para que se aperturen. Hay algunos que, a decir de ellos, por su experiencia, lo mejor sería dejarlas cerradas. Yo pienso que habrá comisiones donde deben de estar los medios evidentemente presentes informándole a la ciudadanía y habrá otras donde por el tema, por el tema, la gravedad o la importancia, tendremos que reservar, pero serán los excepcionales. Sí, sí, la misma ley lo establece. Así es, tal cual así. Bueno, yo creo que la presidenta maestral que fue diputada sabe muy bien manejar el tema y por eso lo plantea. Sí, insisto, debemos de apegarnos a lo que dice la ley. La ley habla de que deben ser públicas y que habrá sus excepciones. O está a opinión de lo que digan lo que no digan. Así es, pero sigue una discusión. Espero en los próximos días que ya se concluya para que el tema de los medios se apruebe, que estén presentes sobre todo. Se aprobó el tema de los revisores, que pueden estar presentes en la comisión. También se subió, se discutió. A final de cuentas se aprobó, pero estamos pendientes con el tema de los medios de comunicación. Porque la presidenta municipal en una de las reuniones que ustedes tuvieron presente dijo que se abrían las comisiones. Así es, lo que ya platicaba, ella todavía ayer creo que lo comentó, hoy en conferencia, que el tema de las comisiones debían de ser abiertas. Yo lo suscribo.